Otra de las, de lo que más me gusta de mi pueblo, como decía usted para presumírselo, me gusta que los padres de familia se han preocupado porque sus hijos se superen, porque sus hijos salgan adelante. Es desde el seno de la familia en donde hombres y mujeres aprenden a valerse por sí mismos, en los diferentes espacios que se tienen contemplados para cada uno de ellos. La cocina, el campo, la familia y hasta la elaboración de artesanías.